Si te provoca este delicioso riñón de res, acompáñame a prepararlo aquí en tu cocina para familia. En primer lugar vamos a preparar el arroz. He lavado el arroz dos tacitas, puse agua, sal una cucharada, vamos a colocar un poco de cúrcuma, un poco de aceite. Y listo, nada más. Vamos a mezclar un poquito así. Dejamos esto que hierva. Al momento que rompe el hervor bajamos la flama al mínimo y que se seque. Tapamos. Como ustedes ven ya empezó a hervir, entonces vamos a bajar la flama al mínimo y así empieza a cocinarse despacio y a secarse ya el arroz. Se cocina solito y se seca. El riñón viene así del supermercado. Vamos a cortar toda la partecita roja nada más. Vamos a eliminar toda esta grasa y vamos a colocar en un recipiente. He terminado de cortar. Ustedes ven esto ya no sirve. Vamos a colocar ya aquí en el riñón que cortamos en pedacitos. Vamos a colocar agua hasta que cubra. Vamos a colocar aquí una media tacita de vinagre. Una cucharita de sal. Y le vamos ahí a dejar por una media hora para que salga todo ese olor que tiene especial el riñón. Y va a cambiar de color, pero en cambio va a ser el sabor más agradable y sobre todo mejor el olor cuando lo cocinemos. Para preparar el riñón en una olla pequeña he puesto a cocinar tres tomates medianitos, media cebolla, perla y medio pimiento. Vamos a dejar que esto se cocine para retirar la cáscara del tomate y proceder a licuar con muy poquita agua, casi nada de agua. Amigos, ha pasado ya una media hora que el riñón ha estado con el agua, sal y el vinagre blanco. Vamos a lavarlo bien. Los tomates, el pimiento y la cebolla ya están cocinados. Vamos a colocarlo en un vaso de licuadora, apenas con un poquito de agua. Vamos a licuar. Este jugo vamos a llevarlo para poder preparar ya el riñón. En una sartén he colocado mantequilla con un poquito de aceite. Vamos a colocar aquí un poco de ajo. Aquí vamos a poner el riñón. Vamos a colocar un poquito de hierbita, aquí está perejil y cilantro picado. Un poquito de sal. Vamos a tapar que se cocine un momentito. Han pasado unos dos minutitos. Vamos a colocar aquí un chorrito de vino tinto. Vamos a dejar que esto se evapore un poco el vino para colocar el tomate que licuamos. En este momento ya vamos a colocar el tomate que licuamos. Vamos a poner un poquito de pimienta. Un poquito de páprica. Un poquito más de hierbas, cilantro y perejil. Vamos a mezcer esto. Y vamos a tapar para que se cocine al menos un cuarto de hora. Amigos, ha pasado ya un cuarto de hora que está cocinándose el riñón. Pues ya lo probé. Está muy bien. Requiviqué sal también. A mí me gusta un poquito más espeso. No sé a ustedes, la consistencia está así. A mí me gusta un poquito más espeso. Voy a poner un poquito de fécula de maíz. A ver hasta dónde queda, o sea, el espesor que quede. Vamos a probar y según eso ponemos un poco más o no. Creo que ahí está perfecto. Vamos a colocar ya lo último de la hierbita que nos sobró. Vamos a dejar que se cocine esto por unos minutitos y servimos. Amigos, aquí tenemos el resultado del plato de hoy. El delicioso riñón de res. Espero lo preparen en casa. Nos veremos muy pronto. Bendiciones.